Buenas tardes licenciada, gracias por compartir su experiencia. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Maritza Ortiz. ¿Su profesión es? Mi profesión es licenciada abogada y notaria. ¿Por qué decidí estudiar para abogada? Pues decidí estudiar en la abogacía, ya que me llama mucho la atención todos los temas de justicia, lo que es conocer todas las leyes que rigen aquí en Guatemala. ¿Cuál es su aporte como abogada para Guatemala? Pues como abogado aportamos mucho a Guatemala, ya que tratamos de hacer justicia con todos los casos que lleguen a nuestras manos. ¿Qué conocimientos debe de tener un abogado? Como abogado debemos de conocer las leyes que nos rigen aquí en Guatemala, como lo es la Constitución Política de la República de Guatemala. Pues acá tenemos todos los derechos que nos rigen por el simple hecho de ser personas, cómo está organizado el Estado y todas las garantías constitucionales que tenemos. También como abogado debemos de conocer todos los códigos que nos rigen, como es el código de notariado, el código de comercio, el código civil, entre otros, ¿verdad? ¿Cuáles son las responsabilidades de un abogado? Un abogado debe conocer de las leyes que están rigiéndonos acá en Guatemala. Tiene que conocer todo lo que acontece en Guatemala en el tema de justicia, ¿verdad? ¿Cómo destaca un abogado? Para ser un buen abogado necesitamos conocer de las leyes de Guatemala, necesitamos ponernos en el lugar de nuestros patrocinados, ¿verdad? Conocer a profundidad los temas y los casos que lleguen a nuestras manos para darle un buen seguimiento. ¿Cuáles son las responsabilidades que asume un abogado? Como abogados tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos, ya que depende de los casos que nos lleguen, sean civiles, notariales, laborales, tenemos que actuar de forma correcta, con ética y ser siempre fiel a nuestro patrocinado y siempre buscar la justicia para no dañar ni a una ni a otra parte, ya que los derechos de una persona terminan cuando empiezan los derechos de otra. ¿Qué mensaje les podría dar a los niños y niñas de CAI Parroquia? Pues a los niños de CAI Parroquia les insto a que estudien, a que alcancen sus sueños y sus metas para poder convertirse en un profesional, ya sea que ellos busquen ser abogados, maestros, ingenieros, todo lo pueden alcanzar si estudian y se esfuerzan. Muchas gracias.